Tú tomaste tus decisiones Le voy a explicar el ácido carboxílico que está compuesto por un carbono, un oxígeno, un OH y un radical. Así es como usted lo puede identificar. No, pero no entiende cuando se le da esos nombres esos raros, mire. Hola, parcerita, ¿cómo estás? Y Brindy nos asustó. Cuéntenos, ¿por qué hay tanta emoción? Ay, es que anoche me cuadré con él, pero ya andan en el barrio. Con el dinero del barrio. ¿Qué le pasa si ese merendojeo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se va a cuadrar con él? No se da cuenta que él es un marihuanero. ¿Y qué pasa? Es mi vida y yo lo quiero. ¿Y les cuento algo? Le voy a dar la provita, amor. ¿La provita de qué? De amor. ¿Qué le pasa, reaccione? ¿Cómo se va a acosar con él si ayer se hicieron novios? Además, él es un drogadito. Usted no ve que él no tiene futuro para su vida. ¿Y qué pasa? Es mi vida y yo hago lo que quiera. No sean lámparas, zapa. Yo, Britney. Hola, chavos. ¿Qué hace con ese par de zapas envidiosas que ahora quieren ver feliz? Caminé, juegues. Ay, Dios mío, no sé qué le está pasando a esa niña. No se da cuenta la clase de hombre que es. Pero está enamorada, Caterina. ¿Enamorada? ¿Enamorada es planificar un futuro con esa persona que sí valga la pena, no como él? Pero él ya dice que es un buen muchacho. Que ella ve el futuro con él. Eso dice ella. Tú tomaste tus decisiones. ¿Qué va, Aleja? ¿Cómo está? ¿Qué va, Britney? ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, aquí con el Brian se lo presenta. ¿Qué ha hecho Aleja? ¿Tiempo sin verla? ¿Dónde ha andado? En el colegio. Yo sí estudio. Mira, aquí le presenté a un amigo que la quería conocer. Mucho gusto. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando acá? Aléjese de ella que ella es una niña de casa. Y usted, Britney, ¿qué le está pasando? ¿Qué pasa? ¿Usted piensa que ella es igual que usted? No, señora. ¿Sabe qué? Aléjese. Ah. Usted también, ¿por qué? ¿Qué le está pasando? No, señora, vamos. Pero no está haciendo nada. Vamos. Dame a verte usted. ¿Qué pasa, Brian? Britney, ¿usted me ama? Sí, Brian, yo a usted lo amo y a usted lo adoro. No, pero... ¿En serio a usted me ama? Sí, Brian. ¿Y usted qué haría por mí? Ah, Brian, cualquier cosa que me pida yo voy por usted. No, pero es que eso dicen siempre. Ay, ¿es en serio, Brian? ¿Qué quiere que haga por usted? Lo que sea. Lo que sea, Brian. Pues venga, venga, le muestro. Usted sería capaz de hueler esto por mí. Ay, no, Brian, eso no. Pídame otra cosa. Sí, pero esas cosas no. ¿Entonces? ¿Entonces? No, Brian, otra cosa, otra cosa. Haga eso y yo creo que usted me ama. Está bien, Brian, yo lo hago. Hola, Aleja. Lleva tiempo buscándote. Y eso, ¿para qué me necesito? Quiero decirte algo. Dime. Yo estoy enamorado de ti. ¿De mí? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Quieres ser mi novia? Pero sí, yo nunca he tenido novio. ¿Yo te enseño? Me da miedo, la verdad. Tranquila. Conmigo va a ser excelente. ¿En serio? ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Tú tomaste tus decisiones. Amor. Dime. ¿Tú en verdad me amas? Sí, mucho. ¿Y harías cualquier cosa por mí? Sí, amor. Lo que me quieras. Sí. ¿Puedes probar? Es de esto. No, amor. No, a mí eso me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque no sé. Sobre lo que habla Caterina y Debrin. No sé, me da miedo. No quiero. No me amas, ¿verdad? Sí, te amo, amor. Pero no sé, no me siento segura. Amor, si tú no pruebas de esto, terminamos. Pues terminamos. Caterina, necesito dos cosas. ¿Qué tienes, Aleja? Sí, me pegó. Sí, ve, Aleja. Yo todo lo que te dije era por tu bien. Ya, ya. Tú tomaste tus decisiones. ¡Ocilio! ¡Ocilio! ¿Dónde lo puedo colocar? 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 No sé, la gente del barrio dice que se llama Britney, no sabemos cuál es. ¡Doctora, doctora, pica! ¿Qué tenemos? Sobre dos y gómen los datos. La gente dice que se llama Britney. Ya es el menor y ya no le pruebas, pero no siento chica. ¿Dónde está? Tú tomaste tus decisiones. Doctora, ya es el menor y ya está intoxicado. Listo, vamos a buscar la manera de mostrarle un pariente al paciente. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy funcionario del Bienestar Familiar. Me acaban de avisar que hace un par de horas una señorita sufrió un percance y con ella llevaba un bebé. Según tengo informado, se llama Britney Pérez. Pero necesito que me rellenen esta hoja para poder tener potestad del bebé. Sí, está todo en orden. Es verdad, la paciente llegó muy intoxicada. Tenía una sobredosis de drogas. Y pues, no creo que en este momento pueda cuidar bien de su hija enfermera. Entréguenle el quebradme. ¡No! ¡Mijo, no, por favor, no! Ya, ya, ya. Escuchen, mírame. ¿Sabe quién soy? Alejandra, su amiga. ¿Alejandra? Sí. Yo la voy a ayudar, ¿listo? Usted no va a perder a su bebé. Saco cualquier cosa para que me lo vuelvan, por favor. Bueno, listo. La voy a llevar donde Caterina. ¡No! ¿Quién es esa? Nuestra amiga, ¿se acuerda? No. Ella lo va a ayudar. Ella tiene un centro de rehabilitación para drogadistas. Ella la va a sacar de esta. Vamos a ayudarla a que vuelva a recuperar a su bebé. Sí, por favor, todo por favor. Pero, por favor, quiero que usted esté comprometida. Que quiera salir de esta. Las drogas no la van a llevar a ningún lado. ¿Listo? Listo, ya, tranquilo. Tú tomaste tus decisiones. Nosotras dos somos un ejemplo claro de que tomar buenas decisiones nos llevan al camino correcto. Y a ser mejor personas y a cumplir nuestros sueños. Pero Britney tomó un mal camino, como el de la drogadicción. Y eso la llevó a un resultado erróneo, como el que ella tiene, que perdió a su bebé y en este momento está en un centro de rehabilitación para poder recuperar la custodia de su hijo. Tú tomaste tus decisiones y yo tomé las mías.